La tapir por nombre de Kashi, ella actualmente ha estado sola y cuando llega el momento de presentar su celo se une la pareja y de una a tres montas ella queda apeñada. Cuando la cría va a nacer, la madre empieza a sumergirse en el agua, gracias a Dios se dio el momento que nació ahorita el 24 de marzo. Fue bien maravilloso ver la cría ahí bien alegre, bien sanita, él se llama Tix, en quechí significa danto y pues él nació en perfecto estado. UFAE día a día va luchando para que esta especie sea el mayor, siempre agradeciendo a la familia Campoyo por este gran esfuerzo que hacen por los animalitos que se encuentran en peligro de extinción. ¡Suscríbete al canal!